¿Cuál es la opción que la empresa considera, manteniendo la compañía cotizada en España y cotizarla también en Estados Unidos? Básicamente, el objetivo que hay detrás de esto es que en el mercado americano existen unas cuantas empresas cotizadas, con lo cual hay una base de inversores educados que conocen las bondades del sector industrial de la piscina y el wellness, que conocen los competidores, que conocen los drivers, que aprecian el sector y que pueden estar muy interesados en tener una compañía con la exposición global que tiene Fluidra en este mismo sector. La pertenencia en el IBEX realmente es el resultado de hacer bien las cosas. Es decir, la compañía hoy por capitalización bursaria ya entraría a formar parte de esas quinielas y realmente lo que le falta es el volumen de liquidez diario. Está previsto distribuir dividendos a cuenta del año 2019. La compañía suspendió la distribución de dividendos a lo largo de los dos últimos años, fruto de la operación de integración de fusión con Zodiac, que elevó el ratio de apalancamiento de la compañía hasta tres veces y medio. El objetivo ha sido dedicar la caja estos primeros dos años realmente a desapalancar. El guidance que hemos dado para cierre de este ejercicio es cerrar por debajo de 2,6 veces y en estos ratios la compañía va a volver a reiniciar la política de distribución de dividendos. Estos dos primeros años han sido, después de la fusión, los hemos dedicado realmente a volver a los ratios de apalancamiento que a la compañía le gustan, de alrededor de dos veces deuda neta y vita, pero el mercado es un mercado tremendamente fragmentado. En este sentido, una vez lleguemos a esos ratios, la compañía volverá a hacer operaciones de crecimiento inorgánico, tanto en el mercado americano como en otros mercados, porque es una manera de aportar valor al accionista a través de estas transacciones. La guerra comercial a nosotros nos ha impactado en lo que es la importación de componentes que necesitamos para vender producto en Estados Unidos. Ha habido una subida de aranceles hasta el 25%, que ha afectado no solo a Fluidra, sino a toda la industria en general, porque toda la industria importa componentes desde China y que la compañía o todo el sector ha repercutido en precios, con lo cual no tiene mayor impacto en la cuenta de resultados del grupo. Gracias. 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 Gracias.